No hay edad para ser un valiente, no hay edad para ser un cobarde No soy bueno al cantar los corridos, pero no quiero contarles de un muchacho que cobró lo que debían a sus padres No te burles de un ranchero, ni le calientes la sangre No te burles de sus cosas, ni lo trates de ignorante Tienen mucha dignidad y sentimientos muy grandes Si Pedro no fue a la escuela, tampoco es menos que nadie Porque cuando eres pequeño, tienes frío, tienes hambre Su padre fue un buen ranchero, lo mataron en las calles Por defender el honor de la que ahora es su madre Llegó el tiempo de cobrar lo que debían a sus padres Todavía no salía el sol y azonaban los machetes Y un muchacho se cobraba cuentas que tenía pendientes Y un cobarde agonizaba, se acabó su buena suerte Hay un borracho y un loco, que una historia se sabe Pero quien puede creerles, si no están en sus cabales Aquel valiente y su madre, se pasean por las calles Ya no existe un bravo con, no podrá insultar a nadie No hay edad para ser un valiente No hay edad para ser un cobarde